a ver aquí estamos, aquí estamos, estamos recordando los videos y todo like y suscríbete a este minis, dile like y suscríbela como es minis? like y suscríbete ok, suscríbete al canal 42, 42 aquí andamos celebrando el cumpleaños de Chocorol número 42 1, 2, mande como andas cuñadilla? bien, pero no te escapaste bien, bien entra el guin guillito pues hola guillito está el cuñado ya estamos aquí celebrando el cumpleaños y el año nuevo está mi cuñado como siempre en las fiestas patugó mira, luego lo que patugó ya era quien es Lesslie? mi chamira? buenas noches ándale nos vemos para el otro que el cuñado quise 45 digo 43 ¿verdad? 43 vamos, esperemos y si si por acá Chris ya guardaste eso? ahí está nuestro gracias le claus recebo mi nombre niñez al respecto madre yo lo bendiga nos vemos ch convertida a ver por la guayita a dónde vas cuando corras corre le guayita porque va a la cámara no te guistes como que al rato te agarro descuidada mi cuenta te vas a dar aquí estamos y no nos vamos aquí está el rock y la chiripo aquí está el rock y la chiripo